Hola, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Soy los hermanos de mi corazón precios! ¿Cómo están? Yo soy Men, no salió ¡Y bienvenidos a Fortnite RTX! ¡De nuevo! ¿Será que me explote la PC otra vez? ¡No lo sé! Sentiremos el calor de esta nena. Según yo, ya está todo mejor. Ya está todo mejor. Así que... ¡Veamos! ¿Configuración que tengo? Por si les da curiosidad... ¿Esa es mi configuración? No. La tengo en ventana... 30 FPS. No me la juego al chido. O sea, podría jugar a 60. Lo tengo preestablecido. NVIDIA DSL. Equilibrado. Resolución al 57. No puedo subirle más. ¿Por qué no tengo el Deep Learning Super Sampling 2 o el 3? En sombras virtuales. Lo tengo media. Lumen alto. Reflejos alto. Porque es lo que me importa. Distancia de visión. Lo tengo en cercano. Texturas alto. Efectos bajo. Procesado sí. Trazos de rayos chi. Mostrar el FPS chi. Y ya. No hay más que mostrarles. ¿Quieres cambiar de... No, no. Guarda. Así que vamos a darle. ¡Viejo loco! ¿Cuándo la reacción de qué? ¿Reacción de qué? Avisen, por favor. Dejenme hago esto. De inocencia. Pues, ahorita voy a ser muy crítico con lo que esté viendo en pantalla. Voy a decir... ¡Ah! Overwatch 2, origen de los Lumix. El origen de los Omnicons. ¡Ah! ¡Halo! 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 Quiero verlo. Tal vez la próxima semana. No lo he visto. Ah, pues podemos verlo juntos. ¡Viejo locón! ¡Viejo locón! ¡Locón! Vamos a verlo juntos. ¡Locón! Listo. Estoy jugando con control porque se me hace más ergonómicamente bonito para mí. Y tener más control de lo que sería mi streamcito. Ya salió, ya salió. Sí, he visto que incluso salió el 2, ya. ¿Y a poco me está esperando viejo Yuki? ¡Ay! No me digas eso que chilla. Y no me quieren hacer chilla en stream ahorita. Farlight 84, ya. ¡Aso! Cosas. Próximo stream, Farlight. Es Farlight. ¿Y por qué el querido el querido Kaizer quiere que cubriamos esa cosa? Mira esa iluminación babá. Veamos cómo va el calor. El calor va bien, va bien. Sentimos calor. Digo, ¿cómo sabes el calor con la mano? A la mierda. 314. ¿Cómo que 314? Pues bueno. Eso va a ser un show para ustedes. Más que para mí. Aunque también quisiera ver algo. Dame chance. Sí, ya decía. No, no, no. La cam va bien, va bien. Me gustaría ver un poquito más. A ver, 314. 314 puntos de canal. Va. Vamos a darle. Estaba cayendo en una zona preci... No manches, vean esto. Vean esto. Qué precioso te ves. Se traba la cama. Avísenme, por favor. Mira. ¡Azu! ¡Cuánto polígono, señor! Y mira. Mira. El reflejo. Mira. Esa luz está matemáticamente impulsado por esto. Esta luz amarilla viene de allá, bro. De allá. Y viene acá a rebotar. Se ve rico, perra. No mames. ¿Qué? Y los 60... No tengo el juego a 60. Entonces, ¿para qué lo pongas a 60? Me da miedo los 60, banda. La neta. Entonces, viejo Sanso... Deshonra. Deshonra. ¿Por qué? Siento que lo ven chulo, ¿no? Es que... Te digo, Yuki. No quiero exigirle mucho a la PC. A la PC. A la PC. A la PC. Si no tengo... Refrigeración. Me la estoy jugando bastante. Estoy buscando métodos. Tal vez hacer la tele un poquito más adelante. No lo sé. No lo sé, la verdad. Bien, bien. Aquí no hay mucho efecto. Porque aquí no tengo lo del post-procesado. Pero... El RTX se ve... Se siente. O sea, es un... Es un Fortnite que no muchos tienen. A menos que estén jugando en consolas. De nueva generación. O pues si tengan una gráfica incluso más potente que la mía. A mí como me gusta el streaming. Que vaya todo bien. A mí me da mucho placer. Que se juegue así de bonito. Mira baby. Lo chido de todo esto. De iluminación. Es el festival de bopetadas. Voy a tragarme esto. Pues tengo que investigar el juego, mi querido Kaiser. Ya ahorita streams de celular. Me es un poquito conflictivo. Por lo menos de que no detectan a estos audífonos. Su micrófono. Así que... No sé cómo vaya a salir la cosa. Pero... De que tengo espacio, tengo espacio. Muy bien. Mira, ve esa iluminación. Si yo me detengo a... A destruir esto. Esa iluminación desaparece, ¿eh? O sea... Yo... 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 Yo, hermano... Mira, hasta el árbol aquí resplandece también. Acá la iluminación. Aquí... El tema es el sol. El sol es nuestro amigo. En el lumen. Bien. Mira, ve. Ve cómo va cambiando. Cómo se va iluminando poco a poquito. Porque la luz está atravesando el arbusto, güey. Y ese arbusto... Está pasando acá. Y acá se genera todo su halo de sombras. Su sombra... En tiempo real. O sea... Son cosas acá locochonas. Obviamente las sombras se van a ver mal. Porque pues no tengo las sombras al máximo. Pero en algún momento... Mira, hasta estas luces están ahí. Diciendo... Hola, ¿qué... ¿Qué pedo, perro? Ah, qué estúpida. Mira, qué bonito. Destrucción. Maximus. Eliminación guardada. No sé si ustedes ven eso. Pero mira, 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 mira. ¡Wow! Mira qué bonito sol. ¡Ay, mi madre! El bicho. Ahorita vamos a andar modotra y jardinos. Está bien, avísenme si se escucha bien el audio. Si no, le subo un poquito más. Lodoterapia. Lodoterapia creo que va a ser de ayuda. En estos lares. ¿Me conformo con esto? También el agua, banda. El agua es una cosa impresionante. Ok. ¡Dale, sea la construcción! ¡Dale, sea la construcción! Vamos acá a sentir calor. Creo que vamos bien. En tema de calor, vamos bien. Vamos a checar el stream. No se traba la cam. Ustedes sienten que se ve bien así. Vamos a moverlo un poquito por acá. Acá yo creo que está bien. Sigamos. En teoría yo puedo jugar todo el juego anépico a 60 estables. Pero se me sube la calentura. Sin RTX activado, ojo. Está bien. Solamente pura oclusión. Muy bien. ¿Qué misiones tenemos? Mi músculo es paradisíaco. Ya lo tenemos casi completo. No sé si se inflige daño. Ok. Cosas. Tenemos coco. Mira qué bonito. ¡Ah! ¡Ah! Míralo. Tiene. Ese es mi músculo su original. Que tenía acá su chip. Porque es un espía. Oye, no había visto mi músculo tan bonito. Qué barro. Siempre lo voy a regañar por tener su PC encerrado. No me regañen. Soy sensible. A ver. Vamos a ponernos las skins más recientes. Como esta. Mi músculo... Está bien. O sea, está bonito. Pero yo ya tengo el original. ¿Yo para qué quiero ese? Y aparte este no es espía. Sí, lo estoy esperando para ver el tráiler, la historia. ¿Quiere que ya lo veamos de una vez? Ja, ja. Pues lo podríamos ver. Si gustan. Vamos a ver esto. Mochilas. Mochilas que tenemos de... Hija de su espía. Tenemos un montón de mochilas nuevas. Este tenemos variante coco. Miau virilloso. Mira qué bonito. ¡Coco! ¡Ah! Es una fresa blanca. Dicen que las fresas... Mira cómo... Qué bonito se ve la fresa. ¡Ay, Dios mío! Qué bonito todo. Qué bonito. A ver. Si gusta, sí. Déjenme un ratito. Y casi, casi... Lo veremos. Un poquito más adelante. Este me gusta. Vamos a guardar. Después nos pondremos otra cosa, ¿eh? Hoy andaremos fachas. Y tenemos también este pico. Alcanzamos a tener este pico, ¿eh? Y creo que tenemos el planeador. No, el planeador no lo tenemos. Concha mi madre. El planeador no lo logramos. Ni modos. Debe decir que el planeador... Estaba feo en un principio. Pero después de que lo guía en acción... Dije... ¡Ah! Qué bonito. Muy bien. Tenemos misiones de miaúsculo semanales. ¿Tenemos las semanales? ¿Tenemos muy pocas de las semanales? Usa guanteletes de cabofloque al conquistar una captura. Ok. ¿Contra tu personaje en diferentes partidas? Eso lo podemos hacer. ¿Saltas sobre diferentes pimpollos saltarines sin aterrizar? ¿Pimpollos? Ah, ok. ¿Pero no jugaremos con él? ¡Ey, yo! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ey, yo! Mira el coco. ¿Se lo mueve el coco? ¡Se lo mueve la fresita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero lo más impresionante de esto... No es solamente la luz... Bueno, a mí las luces es lo que me llaman. Es que les dije, yo soy como una polilla. Sabreo Poli ya existe. O sea, si a mí me ponen cosas neón y lucecita... ¡A mí! Miren, vean, vean, vean esto. Esto es... De entrada, lo más bonito. Ahí se supone que había pasto. Pero creo que por quitar el post-procesado... Deja de tenerlo en mínimo, no se nota. Volvemos. ¡Calor! ¡Calor o andamos de table! Andamos de table. Andamos de table. Ahora vamos a una zona peligrosa. Es decir que este planeador se ve muy bonito. Es que está bien pinche chulo. Bien pinche chulo. Y mira las patitas. ¿Te había dado cuenta que tiene... Sus sandalias... Tienen patitas? ¡Qué cagada! ¡Oh! Este planeador quedaría muy chido con... Con la skin de... De Raven. Ok, hay que hacer esto... En diferentes, ¿verdad? Dicen. Necesitamos... Mira qué bonito todo el árbol... El arbolaje, ¿no? Hombre. Hombre, qué árbol. Oye, ¿qué es esto? Regresaron los árboles. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hachito, me caigo! ¡Hachito, me caigo! Muy bien. ¡Oh! ¡No, no! Si ando, lo vemos, va. Chale. Mori. Vamos a ver... Que todo esté bien. Que todo fluya. Me siento muy fel, Levan. La gráfica me ha dado momentos muy bonitos. Y uno de ellos es tener estabilidad en streams. Muy bien. Ahora, iremos... A la pantalla. Oja. ¿Cómo están? Y aquí estamos en mi pantalla de captura. XD. Vamos a dejarlo aquí. Por mientras. Mientras yo les pongo algo. Algo meravilloso. ¡Oh! XD está reconociendo mi otra pantalla. Ya. Se acabó la pantalla. No me deja. Ahí está. A ver, vamos a poner esto. Listo. Es que lo estaba poniendo en la otra pantalla. No me deja. A ver, vamos a quitar el Fortnite. Y vamos a ver... El pichicoso este. No me deja. Jesucristo bendito. No me deja. No me deja. No me deja. La nueva pestaña. Volver a aprestar. Asignar nombre a ventana. Administrador de... No me deja. A ver. Vamos a utilizar el Edge. Me echó que usar Edge, güey. No. No me deja. Se buggeó. Se buggeó. Dame chance. Dame chancecita. ¿Qué quieres ver? Quiero ver lo del Overwatch. Pero pues... Tengo que activar la otra pantalla. Bien. Ay. Es la telesota. Vamos a activar la telesota. No, pues sí, mira. Acá ya me lo paso. Por los pepos. Ahora sí. Lo pongo en pantalla grande. Y así ya lo desconecto. Listo. Dame chance. A ver. Lo que van a ver es el modo captura. Vamos a ver el SVQ. Ajale, perro. Lo raro es que esto lo tengo cortado. Dame chance. Era Alt. Y ya. Porque lo tenía cortado por el... Por el Abugus. Pero ya. Ya está. Me dicen si lo escuchan. No. Y vamos a ver... El Overwatch. El Overwatch. Overwatch 2 para principiantes XD. Me están... Me estoy doxeando. ¿Verdad? Genesis Latam. Vamos a ver Latam. Latam. Tenemos el primero. ¿Vale? Nada más denme chance que... Para esto necesito ver mis comentarios. Y voy a verlo así. Porque soy una persona muy lista. A ver. Ya. Esto según... Yo ya lo veo. ¿Vale? ¿Me ven? Escoge ventana directo o dale refrescar. O sea... Si podré. Es que... Propiedades. Aplicación de captura. Pantalla. Capturar cursor. Forza... Es... Quisiera capturar solamente el Google Chrome. Veo. Vas a ver. Estás viendo. Y yo los veo. Que es lo importante. Shoko está jugando... Está haciendo su... Su VTuber. Muy bien. Avísame si se escucha. A ver. Recibido. 30 segundos. Escucha. Nada más. Ojo, eh. Los Omnicons. Detectaron. Son de aquí. Es un bastión. Ah. Lanzó la ulti. ¿Es el uno? Sí, es el uno. Todos los llamaban... Robot de guerra. Ojalá. Robot de guerra. Ojalá. ¿De quién es esa voz? La verdad es que... Teníamos miedo. Gerente Ricardo. Ojo, Ricardo. Ricky y Rickon. Querían representar... El inicio de una nueva vida. No. Es el ringer. Diciendo... ¡Alejense, perro! Máxima calidad, 1080. Va a ser tipo documental. Eso parece. Genesis. Parte 1. Inicio. La vida antes de la guerra. Cámara Verne. Ingeniero en robótica. Extraordinario. ¿Eh? Detalle. Ingeniero. ¿Dónde está tu... Inclusividad? ¿Qué no debería ser ingeniera? Take this. Antes de la guerra era... ¿Neón? Extraordinaria. Sabía que no era el único que lo entendía. Cualquier cosa era posible. No, mames. Ingenieros paramos de... Exacto. Pero muchos usan la indistinción con... Todopoderosos. La siguiente generación de inteligencia artificial se volvió omnipresenta. ¡Ájale! ¡Ájale, perro! ¡Ájale! Controlaban gran parte de nuestras infraestructuras como los sistemas de distribución de alimentos para reducir el hambre. La pobreza. Ya no nos definían nuestros errores como seres humanos. No. La inteligencia artificial nos salvaba de cometerlos. Ok. La inteligencia artificial se encargaba de los sistemas para mejorar nuestras vidas. Vacías, Verne. Pero lo más fascinante era combinar eso con la robotica. Oye, también es Verne, ¿no? La otra era Verne. Ómnica Corp comenzó a crear una nueva línea de robots de última generación. Es inglés, no es que se ingeniere. Es Constantino, ¿no? Con el tiempo, los ómnicos eliminarían la necesidad de que los humanos hicieran todas esas tareas mundanas, vacías y a menudo peligrosas. Necesidades diarias que ponen el poder a su alcance. Güey, yo quiero un robot de esos. Yo quiero... Pero valen bien caros. Valen cinco mil pesos los robots esos que te limpian la casita. Bien lentos, pero lo limpian. Mi aspirador es un ceniata. ...industrial de robots que les dan el poder. Qué útil. Ah, pero... Va cambiando, ¿no? Con una línea industrial de robots que les dan el poder. Y equipados para poner... La animación me recuerda mucho a... A la invencible, ¿eh? A la invencible. ¿La sociedad lo aceptó? Claro. El avance fue acelerado a fondo. ¿A fondo? Pero ¿quién realmente puso atención al camino? Ok, mira, está ese huevito. Ah, bueno, huevito. Ómnica creó robots más inteligentes que sean la vida más fácil y segura. Y como sabes... La señora del sí. Ah, no. El madreable es y es similar. Jocio se centra en la innovación. Y la innovación ahora... Pero... Más bien es como la de Doomfist. Era Mina. En Tecnocharla, Ómnica Corp... Tecnocharla. ...que la doctora Mina Liao, prodigio de la ciencia... Es la mamá de sombra. ...estacada en la robótica. Está por desarrollar la siguiente generación de óvnicos. Omnica Corp ha tenido un gran avance. Te imagino. Esta vez daremos el siguiente paso. ¿Cuál es el paso? No me maldita. No han hecho que todos lo hemos hecho. Ya con... Con Exos lo vamos a lograr. Sinceramente, tenía mis dudas. La doctora Liao era una leyenda en su campo, desde luego, pero... Le pedíamos que repasara los límites de lo que... Muchos consideraban... Que ya era perfecto. Alguien debió poner un freno a todo eso. Ya no era ciencia... Sino arrogancia. O sea, quería ser lo perfecto más perfecto. Cuando se llegó la hora de la verdad... No teníamos idea de lo que estaba por suceder. Es que sabes, me enoja, me enoja, o sea... ¿Cómo te atreves, Blizzard, a prometerme un PVE de historia aquí súper rimbombante? Después decirme... No, ¿sabes qué? No se va a hacer este año, ni creo que el 2024. Qué hermoso se ve el stream, de verdad de Dios, stream Blizzard. Y después me genera... Ah, ¿sabes qué? Te vamos a pasar. Mejor no me mandes nada. Mejor no quiero videos. Mejor no quiero animes. ¡No! Estás jugando con mi cora. Yo, francamente, tengo. Tengo la fe. Tengo la fe. De que esto... De que nos digan que el PVE va a estar... No va a estar. Es por generarnos hype. Cuando digan, ¿sabes qué? Mañana. Y yo... ¡Oh, shit! Pero es que la campañita de 300 o 600 pesos... No, sí, 300 pesos. Aunque a mí me va a costar más barato porque lo compro en la Macy Shop. Pues... Frustra. ¿Cómo que van a cobrar por unas campañas PVE? Y ni siquiera... Ni siquiera es campañas. Unas misiones. Estoy muy enojado. Solo se activó. Se activó solo. Nació. Echo. La vida antes de la guerra era... Extraordinaria. Está llorando. Era posible. Ah, le limpió la lágrima antes de verla. Ah, alivió el futuro, ¿eh? Pero... Eso estaba a punto de... Eso es cool. Ay, es que eres new. Realmente no importa el PVE. Solo queremos madrear a gente y acertivar. No, no es... No es cierto, Yuki. Usted... Calle si... Usted no sabe nada. Queríamos historia. Porque desde que nos mostraron los primeros conceptos de Overwatch... Dijimos, wey, esto... Es como si... Un MOBA se encontrara con Disney... E hiciera algo súper épico. Y luego encontramos ese... Le quitó el lagrimón del ojón. Del cíclope. Y entonces... Me enoja. Me enoja. Me frustra. De cambiar. Vámonos. Pónganle los dos. Lo bueno es que no hay comerciales. Es que ya nos decepcionamos mucho. Tal es por eso. Es que sí. Eso ya nos acostumbramos. No, es que hay que acostumbrarse. No. Porque nosotros... Oye, buena historia. Buena historia. Es así. Aurora fue la primera de nosotros en despertar. Ah, mira. Nos presionó las subs. ¿Estás viendo crunch o qué? Con pause. Estoy en comercial, claro. Entonces les digo. A mí me frustra eso. Grant. Autor de la historia no contada del ómnico A. ¡Manzu! Aquí ya es más adelante, eh. Aquí ya es más adelante. Recuerden, ¿sabes? Que si están viendo este directo en el YouTube. Pueden dejar ese buenísimo beso. Y por la la la. Gané bastante. Al igual que todos los comentarios. Que siempre estamos leyéndolos. ¿Va? Muy bien. Dentro de poquito vamos a seguirle. Viendo. Y después vamos a darle al querido Foro. ¡Tina! ¡Ay, tí! RTX. Ya pasó. Dijiste Messi y me salió eso el comercial. Les digo. Yo me salvo. Porque tengo la Messi Shop. Y no me va a costar los 300 pesos de los 15 dólares. Tal vez me cueste 100 pesos. Pero aún así me frustra y me enoja y me molesta. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido? ¿Ser creada? Creada en un laboratorio. Rodeada por sus creadores. No sé. Creo que es bonito, ¿no? El sentimiento. Y luego descubres la verdad. Que no existe nadie más como tú. Pero si tú existes. ¿Te estás realmente sola? El ómnico A, ¿eh? Ojo. Es como el paciente cero. Genesis. Parte 2. Inocencia. No me mames. O sea, es la primera. Exacto. La doctora Liao descubrió que Aurora... Aurora se llama. Conciencia. Que estaba... Entonces hicimos los ómnicos. Exacto. Pensaba. Elegía. Aunque ahí me genera un poco de cosilla. Que los seres humanos seamos capaces de crear cosas perfectas. No lo sé. Pero si es con tecnología artificial con lo que podemos crear cosas perfectas. Ahí ya no hay una laguna narrativa. Pensé que venían de otro world. No, yo nunca me imaginé de otro mundo la verdad. Era difícil de creer. Ingenieros. Al principio no quise creerlo. Oye, qué lindo que agregaron subs. Eso sí es inclusividad. O sea... Y no son subs de YouTube. Son subs de parte de... De parte de... De Blizzard. Porque yo tengo una manía al ver series y animes y todo. Me gusta verlo... No sé si estoy viéndolo en inglés. Me gusta tenerlo con los subs en español. Para ver cuál es la diferencia, ¿no? O si no, luego poner los subs en español con el doblaje en español. Y ver cuál es la diferencia que pueda haber. Si es que es completamente los subs dedicado a lo que es el doblaje. O si los subs son de acuerdos al doblaje en inglés. Eso pasa mucho. Ah, huevito. Igual aplico eso. Aprobó cada una de las pruebas que se nos ocurrieron. Cada una. Y luego el mundo entero lo descubrió. La doctora Liao arruinó su carrera al decir que Aurora estaba viva. Pero su testimonio fue muy convincente. De último momento, un fallo asombroso. El robot fue declarado un ser consciente. Fue puesta en libertad y liberada al mundo. Fue puesta en libertad y liberada al mundo. Estaba tan aliviada. Tenía la oportunidad de poder. Ya sé que mi categoría es just chatting. Se me olvida. Le iba a decir a Yuki que se me ponía en la categoría de just chatting. Hola, ya choco. Ah, no mames. Hola, choco. Vivir en libertad. Y la aprovechó al máximo. Ok. Aurora había nacido en un mundo que no comprendía. Pues era nuevo, ¿no? O sea, crearon un robot. Crearon un ómnico. Que no sabe nada del mundo en el que fue creado. ¿Cómo? O sea, no le pusieron en una librería de cosas que... O sea... ¿De eso se trata la conciencia? No lo sé, tengo muchas dudas. A ver más de él. Fue a todos lados. Aprendió. Observó. ¿Es que es eso? ¿Qué aprendió? ¿Por qué? Uno. Como ingeniero. No se le ocurriría. Ah, le voy a poner todo en Wikipedia. En su disco duro. Y ya. La intención del ómnico. Aprendió la tabla del dos. Imagínate. Apenas aprendió la tabla del dos. O sea, la intención de crear este ser. ¿Era un ser desde cero que aprendiera? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué importancia tiene crear a otros como nosotros? Yo no lo entiendo, ¿verdad? Todo se trataba en los humanos. Lo bueno y lo malo. Pero con el tiempo. Tuvo preguntas. Uf, gran mapa. Nadie sabe su existencia. Oigan. El río Ganesh. Creo que se llama Ganesh. Algo así. Ese río de la India. Está muy asqueroso. Y la gente se baña. Y está comprobado que el mar también lo es. Pero entre mayor más a la cantidad que hemos. Que los desechos que nosotros tiramos al mar. No se compara con ese río. Si era Ganesh. No me acuerdo muy bien del río. Entonces. La gente sabe lo que se está metiendo. Y se la dan así. Y dicen que es algo correcto. Yo la neta no jalo. Y creo que India. Sería de los lugares que menos me gustaría visitar. Toma tres. Tres años veo. Voy a la India. A seguir el camino de rezar. De comer, rezar y amar. Y cuando lanza bolas como el señal. Aprendió el budismo. Ah, bueno, pues. Mientras tanto. Las operaciones de Omnica Corporation estuvieron bajo la lupa. No nos fue nada bien. ¿Por qué no querían crear otros, no? Derroches, van a gestión, incluso fraude. En unos cuantos años. Omnica se acabó. Madre. Todas esas líneas de montaje automatizadas. Fueron abandonadas de suerte durante años. De Brasil. De tu mano, al menos. Últimas noticias desde Nigeria. En redes sociales se informa de una invasión en curso. Todavía no está claro qué está pasando exactamente en África Central. Pero tenemos imágenes de la escena. Los informes de testigos oculares mencionan extraños robots de combate. Nos tomaron por sorpresa. Tomaron al mundo por sorpresa. ¿Omnicos? ¿Pero quién dirigió esto? A un Metal Gear. Atacaron cada rincón. Parecía que cada país había sido atacado de todas las heridas. Aquí ahora sale el del martillo. No lo sabíamos entonces, pero... Uno de los programas maestros diseñados para ayudar a la humanidad se había apoderado de las líneas de montaje de Omnica para construir sus propios robots de combate. Le llamaron Anubis. Fue creado para conservar el equilibrio natural de las cosas. Anubis es el dios de la muerte, ¿no? Para la preservación. ¿Egipcio? No podía cumplir su meta sin provocar el fin de la humanidad. Y nos usó para llevar a cabo su plan. La nueva sub, ¿eh? Como que le da aire a esta trama. ¿Te imaginas que se arma? Ah, hay un Pearl Harbor, ¿eh? Ahí. ¡Ah! ¡Está Reykjad! ¡Sí! Y esa A-66. Y el Ripper, ¿eh? Torchurn. Esa skin la conozco. Y esa también. Ah, son skins. Y solo por esto van a aumentar 500. 500. Más. A esas skins. De compra. Reclutar a la doctora Liao fue una decisión muy llanta. Oh, qué bonita. ¿Quién sabía más sobre los óvnicos que ella? ¿Es quién ella? ¿Pero dónde me cuentan la historia de Guston? Esas primeras victorias mostraron al mundo lo que Overwatch podía hacer. Pronto al equipo de asalto se le unió un ejército. Los reclutas como yo, siempre estuvimos fascinados por lo que podía hacer ese equipo. Overwatch tenía el objetivo imposible de ganar la guerra. El Ripper, todo un crack. Sin escudo ni nada. Pensé que era la de ahora, sí. La Ripper, no sentía miedo ni sentía desesperación. La Ripper, ¡ah, sí! Y fue. Ah, sí, es cierto. Sí fue la Ripper. Daba la impresión de que íbamos a lograrlo. La Ripper, no dormía. No sentía miedo ni sentía desesperación. En la nube, no era dormida. Ah, bueno. Nice. Pero tampoco sentía esperanza. Overwatch nos dio eso. Y aún así, nos preguntábamos... ¡Ay, Dios mío! Si la esperanza sería suficiente. ¡SUSH! Esa es una escala a nivel vengadores. ¡No, no me hagas esto! Quiero otro capítulo. ¿Cuándo sale el siguiente? ¿Cuántos cortos son? A ver, hay algo de información. En Genesis parte 2, siga para conocer las últimas noticias. Dice, tan solo si hicieran una serie como Arkane, Overwatch sería mucho más popular y valorado. Esto me agrada que se estrene a par de la versión gringa. Me choco que Overwatch teniendo tan buen lore. Blizzard cague tanto con el juego. ¿O sea, cómo es el juego? Las cinemáticas me siguen poniendo la piel de gallina. La verdad me emocioné. No va a negar eso. Hay que ver los cómics que habrán dicho. No, yo creo que los... Me gusta mucho iniciar desde el principio. Iniciar desde el principio es God. Es God. Pero en fin. Eso fue Overwatch. Genesis parte 2. ¿Habrá parte 3? Supongo que sí. Hay un video de la historia completa del Overwatch. ¿Quieren que lo veamos y discernamos si esto es canon o no? ¿Quieren que lo veamos? Dos orígenes en un video. Dos orígenes en un video. Supongo que... Entonces... Podríamos ver este. Y tal vez discernir con lo que pueda ser el siguiente capítulo. Que siento que el siguiente capítulo va a ser God. O sea, va a ser de los... Va a ser buenísimo. Todo lo... Todo es canon menos lo de los eventos. Eso sí lo sé. ¿Lo vemos o no? Yo digo que sí. A ver, a ver. Opera GX. Pregunta. Si tuvieras todos estos camuflajes... Como Schenkenstein. Muy buenas, héroes y heroínas. Vamos a ponerle acá... ...el nuevo video de Overwatch 2. Hoy para resumir y explicar la historia completa del juego. Este video servirá tanto para nuevos jugadores como para aquellos veteranos que queréis conocer más en profundidad el lore. Especialmente de cara al PvE que saldrá a finales de 2023. Trataré desde la crisis ómnica hasta los acontecimientos de hora cero. Cinco meses. Ah, cinco meses. Siendo la última actualización del lore en el momento... El de Honor y Gloria no, por favor, porque chillo. Sí, no, ese no. Había otro que me gustó bastante que fue el de... No aguanten. Si veo un video... ¡Mira, ahí está la doctora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos a bajarle un poco el volumen y vamos a dejarlo así para que no nos caiga el copyright. Perfecto. Muchas compañías luchaban con hacerse con ese valioso mercado, pero fue en concreto la corporación ómnica la que destacó entre todas las demás. Contando con la prodigiosa doctora Mina Liao entre sus filas... Mina Liao, ahí está Mina Liao. Sí, sí, fue verdad. Robots con avanzada inteligencia artificial. Construyeron grandes fábricas conocidas como Omniums por todo el mundo. Fábrica autosostenible... Es parte de los storyboards. ¡Oh! Los ómnicos más comunes eran aquellos que tenían una apariencia humanoide y que podían desarrollar todo tipo de tareas y funciones. En aquella época, tan solo eran máquinas y eran tratados como propiedades y objetos. Pero la doctora Mina Liao llegó un paso más allá y completó su mayor creación, Aurora, la primera ómnica capaz de sentir. Sin embargo, la creación de Aurora supuso un gran... Si no incluye los cómics no estará completo. Y sí, lo está incluyendo, ¿eh? Porque está hablando de Aurora y de la doctora. Y las Naciones Unidas pusieron límite a la investigación y desarrollo de inteligencias artificiales. La corporación ómnica terminó siendo forzosamente cerrada y sus Omniums desmantelados... Entonces está chido, ¿sabes? Están resumiendonos lo que pasaron en los cómics, cosa que a mí a veces me da mucha lata. Activados. A pesar de que otras empresas de robótica pronto ocuparon su lugar, los robots que habían creado seguían estando por todo el mundo. Aurora, por su parte, se había embarcado en un peregrinaje de autodescubrimiento a la India. Quería aprender sobre el mundo y su gente. Entender que hacía que lo humano no es enhumano. Surabasa fue su primera parada, donde fue aceptada tal como era... Sin ser juzgada. Treinta años antes de la actualidad, los ómnicos de todo el mundo se volvieron contra su dueño humano sin previo aviso, atacando a matar. Tan solo la primera hora de la que se conocería como la crisis ómnica, las víctimas humanas se contabilizaban en miles. Todos los países se movilizaron a sus ejércitos para hacer... Mira ahí, yo de Janeiro, con Cristo redensado. El alivio duró poco, pues los Omnium desmantelados volvieron a activarse por su cuenta, produciendo legiones de robots militarizados que tenían como objetivo la ciudad de Humana. El responsable de esta guerra fue una inteligencia artificial superior... ¡Ahí está Anubis! Un programa Dios, el cual aún a día de hoy, su motivación y origen siguen siendo... Y vio esto, chilló. Chillo dijo... No mames, no crees que tantos años de mi vida... Saber la historia de vergüenza que me... Me lo animaron... No, no, yo siento que chilló. Chillo. Ese fue el chilló. El causante de la crisis sería desconocido hasta el final de la misma. La adaptabilidad de los robots que en su día habían celebrado, ahora se había convertido en una pesadilla táctica. Ningún país, por poderoso que fuera, fue capaz de desactivar ni un solo Omnium, a excepción de Rusia. El ejército alemán consiguió una pequeña victoria en Akenwald, a costa de todos sus cruzados. Ah, uff. Oh, curiosidades de los mapas. Minchi, minchi. Y la barra. Gabriel Reyes es el teniente que vimos... Oh, es mi querido Reaper. Entre ómnicos y humanos. Oye, ese güey... Este... Este güey va a salir. Este güey va a salir. ¿Y cuál otro? ¿Este es Ramatra? ¿O este es Sigma? Acá está Echo. Mercy. Ramatra 2. Bastion. Pero este también, eh. El rojo es Tank. El rojo, este. No, pues es el... El Throbium. Ah, sí es cierto, este pinche robote. Te digo pinche ue, guay. Gracias a los esfuerzos del Capitán Jack Morrison, el Ingeniero Jefe Thorium, la recién reclutada Doctora Mina Liao y la Capitana Sorjum descubrieron una forma de desactivar el trueno. Ah, mira, Sorjum. También está. Se parece que... ¿Es el Ramatra? Es el Ramatra. Adelante. 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 Fueron cazados hasta... Ah, pobre Bastion. Manda, no he visto el de Bastion. Siento que chillo si lo veo, eh. En Australia, los lugareños que habían perdido su hogar por la entrega del Omni a los Ómnicos habían formado el Frente Australiano de Liberación para tomar de cuenta lo que era suyo. En su revuelta violenta había... Yo lo he visto, jaja. Hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Bastión. Bastión. Overwatch 2. Cinemagic. Y... Vamos a chillar, eh. Aguas. Vamos a chillar, eh. Efe puta. Vamos a decir... Me retiro. Va. ¿Va a subirle el volumen? ¡Hola, puto! ¡Efe puta! Anda. Se me atrapa la wea. Por supuesto. Ya. Poco a poco. ¡Ah, qué bonito, eh! ¡Ese es skin! Es que perro, ¿por qué hacen animaciones tan bonitas y no hago una película? ¡Hola! Ha de ser como una prueba de... 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 De becarios, ¿no? Hazte una animación chida y eres parte del equipo de programación de Overwatch. Trabajo gratis. ¿Ese es el origen de Bastion? ¿Ese es el origen de Bastion? Fue un Bastion que... Despertó. El becario Kaplan. ¡Ay, qué bonito! Ok. ¡Ah! Yo siento que esto del Bastion... Oye, yo me pregunto si Aurora fue la que activó el despertar de los... De los ómnicos. Bastion no parece tan despertar, creo yo. No sé. Entonces, ¿habrá conseguido su propia conciencia? ¿O este es el momento donde Aurora activó la conciencia de todos? Si no hubiera ese patrocinando eso, eso. ¡Me caigan los dólares! Ya vienen los dólares, ya vienen ya. Por cierto, tengo que cambiar mi... Mi lugar de Paypal. ¿Qué nos faltan? ¿Qué, 25 dólares para el primer pago? Dale. Entonces les digo, ¿este es el momento donde Aurora hizo el despertar? ¿O no? ¿O es una conciencia más autónoma de Aurora? Mira, siento el agüita. ¡Mira, es un pajareto! ¿Y le da agüita al pájaro? Yo creo que el pájaro se aprovecha de él, ¿eh? Buena pregunta, Dorothy. ¿Qué animación tan loca, eh? Mira, gusano. Porque no siento que esto sea tan despertar como los ómnicos, ¿sabes? Siento que la conciencia de Bastion es un poquito diferente. ¡Ay, no! ¡Ojo, Abby! ¿Cómo que Abby? ¿Cayó Raido? ¡Ah, cayó Raido! A ver, dame un chance. ¡Guru, guru, 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 guru! Oh, sí, cayó Raido, la querida Abbyu. Gracias, muchas gracias, querida Abbyu, por tener una raidcita. Estamos viendo la historia de Overwatch y después seguiremos con Fortnite RTX. Se agradece bastante la raidzota. ¡Ay, si puedo hacerle un SEO, querido Yuki Gay! ¡No! ¡No! ¡Se volvió loco! ¡No! ¡Olis! ¡Omji! ¡Abas, cacachillas, eh! ¡No, es un pájaro! ¡No! ¡No, él! ¡No! ¿Por qué? ¡No, Bastion, eres un maldito! ¡Sagui, bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Eres un maldito! Le destruiste su casita, el pajarete. Ya no tienes amigos. Te lo ganaste. Te lo mereces. No me hagas esto. Es que te digo, Overwatch, por favor, háganle una película. Háganle una película, por favor. ¡Ay, cómo le pongo un SEO! Unu, eh... Comando, SEO y su nombre. Arroba, Abiubu. Gracias. ¡Sí! ¡No! ¿Se siente culpable de que destruye el pajarito? ¡No, su hermano! ¡No! ¡No! ¡Pokken! ¡No, ya! No, no quiero más. Por favor. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a quitar la memoria? ¿No va a retener reanimar? Yo la semana mi pajarito por hacer un segundo. ¡Oh, la guerra, eh! Es que esto estaría bien chido. Mira, vamos a ver ese frame del... 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 Del Reinhard. A ver... Mira, 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 mira. ¿Será Reinhard o no? No creo, eh. Esos sí son recuerdos de Vietnam. No. No me haga esto. No te hagas malo. ¡No, Bastion! ¡No! No saques la ulti. Y va por venganza. Esos sí son recuerdos, pero no todos son Reinhard. La armadura es del Sargento Byderway. ¡Ah! Mira su pájaro. ¡Lo perdonó el pájaro! ¡No va a echar! ¡Qué bonito! Es como su Pepe Grillo. Bastion. Controla el T-RoboCop. Recuerda. Recuerda el palo. El palo esto, amigo. Tú estás hecho. De plantitas. No, es que Simba recuerda quién es. Good ending. Good ending. En memoria de Ibrahim Nabro. Y qué bonito, oye. Qué bonito. No estuvo tan triste. Ya me imaginaba aquí tristeza. Pongamos tristeza. No. No, anda. No, no, no. ¿Cómo creen? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Esperemos que inicie el juego. ¡Ojo! ¡Sawui! 911. Bienvenido a la familia de los aureus. Te agradece mucho el follow. Si quieres jugar Fortnite. Invitadísimo. Invitadísimo. ¡Cáigale! ¡Cáigale, mijo! ¡Cáigale! Vamos a quitar el Twitch overlay. Porque me desconcentra, la verdad, un poco. Y ya. Set Game. No, no, no. No tengo... Ah, caray. Ahora es arroba set game. Bueno, es comando set game. Yo lo tenía como game. Y el juego. Y ya. Pero bueno. Sigamos jugando. Fue ya. I wanna... Si se traba la cama, avísenme, porfas. Si son tan amables. ¡Yahua! Es que soy American. ¡Yahoo! 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 Chale, no me pareció que Alavi y Ubu estaba en Just Chatting. Tan, 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 tan. Muy bien. Tengo cosas para gastar. Hay que gastar. Dineros. Ya reaccionamos a esto. Nos gustó. Está bonito. Al final está muy bonito. Pero... Hay que ver esta mochila. ¡Mira! ¡Uf! ¡Uf! ¡Queda! ¡Queda chida, eh! Sí, estaban viendo Jujutsu Kaisen. ¡Uf! Bien, bien, bien. ¡Abi! ¡Qué buen gusto! ¡Qué buen gusto, Abi! ¡Un gusto asusto! Tengo muchas monedas. Hay que gastar bastante, Bando. Hoy se gasta. Hoy se bebe. Pues la verdad estoy emocionado por el siguiente capítulo de la Genesis. Sale, pues. Los amo, viejo saurio. Gracias. Lo amo, viejo saurio. Gracias, mi querido Yuki Gaming. Cuando llegue al... Al Persona 5 lo veré... En el primer palacio. Mira nomás. ¡Qué bonito pico, anda! Pico, pico, camotito. Esperamos a que venga esta cosa y le demos macizo. Macizo. Digo, acá no hay pastito. Porque lo quite. Fíjense. ¡Ah! Me tumba. Siempre es un espectáculo esta parte. Mira nomás. ¡Qué bonito la iluminación! ¡Ah! Muy bien. Vamos a darle. ¡Objetivirus! Voltea un vehículo. Entendible. Yo creo que podemos hacer eso y más. ¡Ah! No me detecta el agradecimiento. ¿Ya di gracias al señor del autobús? No lo sé. Vamos a caer. ¿Y hasta qué capítulo? Bueno, Abby, si sigues aquí me da curiosidad. ¡Uf! No había notado, pero la estrella se ilumina bien bonito. ¡Qué bonito! Mira cómo va cayendo la lluvia. ¡Lluvia! ¡Eso es mío! ¡Ey, ey! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey, ey! ¡Moder huevo! ¡Moder fuck! ¡Moder fuck! ¡Cachito me mata! No sé si era un voto, ¿no? Pero... ¡Cachito muero! ¡Se me fue! ¡Se me fue! Vimos el 16 de Jujutsu. ¡Uf! Ahí que pasaba. Es cuando ya están con... Con el gosho. Bueno, siempre están con gosho. Pero ahí es donde llega yuso. El de lava. ¿O no? ¡Piche pelea épica la verdad! O sea, ni pelea. Solamente es una demostración técnica de lo que puede hacer el querido mapagot. Cuando tienen tiempo para hacer una adaptación de anime. Yo apenas lo terminé de ver y ahorita ya estoy al corriente con el 2. A ver, aquí me voy a curar porque no tengo nada. Mira nomás. Mira nomás qué bonito. Todo la iluminación. La noche. ¡Ay, la noche! ¡Ay, la noche! Raúl. Mira esta agüita. ¡Uf! Míralo. Los reflejos. Está lindo. Está lindo. Todo está lindo aquí. Míralo. Esta planta no se desveía tan goda. Además, este lugar está muy bonito. Mira, están bananos. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. A ver. Y terminarás de ver el Jujutsu y les... ¡Ay, me espantaste, estúpida! ¡Ay, loca! Me asustaste. Yo creo que está mejor esto. Y ya. No voy a gastar tanto porque no tengo mucho dinero. Ajá. Bueno, el Diego lo canjeó todo. ¡Asu! Entonces, necesito ver... Bueno, no... No se guardó ese stream, ¿verdad, Abby? Si no, al rato lo veía. Obviamente no deberían guardarse, pero... Si la Abby todavía lo tiene ahí, ahí daré mi checadita. Si se guarda, que yo sepa. ¡No! No lo guardes, Abby. Jugamos a ser dioses. Ya que nos banen. Aunque yo creo que va a ser la misma que yo hago, ¿no? De que hasta que no me diga nada Twitch, yo seguiré haciéndolo. Oh, sí, oh, sí. Anime casi no te lo banean. Ah, ¿en serio? Yo pensé que sí, por el Crunchyrollus. Porque lo ves por Crunchyrollus, ¿no? A mí me da miedo ver los capítulos de animisión. O sea, reacciones, ¿no? ¿Serias de Nickelodeon y Disney sí? Ah, chale, quería ver algo de Disney. No es cierto. Pero en algún momento. Mira, ve cómo se hace oscuro el aniseto. Y ahora, ¿cómo se ilumina? ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oh, me encanta. Entonces, ¿tú ya intentabas ver series de Nickelodeon o de Disney? Me imagino. Mira, ve eso, ve eso. O sea, estás aquí y de repente te metes acá. Y la iluminación se va de cuando a donde estás. En tu posición. Y cómo se ve todo el pastillito. O sea, este se ve medio fellito, pero... Las plantitas se ven lindas, mira. Cómo resplandece todo. ¡Qué bonito! ¡Qué loco! Acá no hay nada. Ah, mira qué bonito. ¡Ah! ¡Yo quería hacer lo mismo! Ah, es que eran, güey, con... Con llama, güey. Esas skins son locas. Se ponen a traicardía bien loco. Y no me gusta. Me humillan bien feo. ¡Muy bien! Vamos a camkear cositas. Primero, esa pantallota de carga. ¡Let's go! Y después tenemos esto. Que ni lo voy a usar, pero... ¡Let's go! ¡Let's go! Tenemos esto. Este me... Dice... Sí, porque yo una vez me vi el manual de NED y me metieron en esta... ¡Ja, ja, ja! La vertebra. A Biu, le jugó a ser dios. ¡Oh, no, vay! ¡Qué emoción tengo de ver eso! Mira, tiene pasto. ¿Tiene pasto? Soy yo. Ah, no, es la mochila. Ahorita ya tengo acero de nuevo. O sea, se van acumulando. Ah, eso no lo sabía. Mira, tiene tremendo paquetote. De concreto. Se supone que esta es la evolución del rojo, ¿no? Sí se acumulan. Son tres, ¿no? Se supone. Y cada cuánto se te van quitando. Pero entonces no sabía... Que por anime no te baneaban. Me da curiosidad. Ah, mira, no había notado que también incluso la luz... Se nota llegando de... De la parte de arriba. Ah. De mi cabeza. Uf, qué pantalla. Qué pantalla. Muy azulosa. No sé, un día entré y ya no estaba el strike. Y ese strike cada tiempo... Bueno... ¿Hace cuánto tiempo fue el primer strike que te dieron de ese? Mira, se cae como mielcita. Pues es muy poco probable. Siendo chiquitos como nosotros. Ah, eso sí. Ya más, tal vez sí. Pero... ¿Tú crees cuando tengamos partner? ¿Tú tendrías partner, Abby? Me gustaría tener el partner. Es que tener el partner es que nos pongan más en la mira. Ay, children. A mí me pregunta es por qué ver la rosa de Guadalupe no te da strikes. Por cierto, la garbardina está bonita. La mochila me tapa lo azuloso. Ojalá algún día tener partner. Pero no creo, jaja. Yo creo que sí, Abby. ¿Pero te gustaría tenerlos así? Yo no sé. O sea, tal vez por el tema del convenio de monetización. Pero ahí afuera, pues no. No sé qué tanta utilidad tenga. Al menos que nos encontremos con alguien pro y nos recomiende. Obvio, obvio. Obvio, la Biubu. Quiere el partner. Busca el partner, la Biubu. Está increíble. Y los sonidos que tiene como si fuera lumbre. Asu, 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 asu. Y cómo se abren las patotas así. Me gustó. Me gustó bastante. Ok, tenemos esto. Vamos a tomarnos esto. Mira, la skin está bien. No digo que esté mal. Pero pues está medio sencillón a la verdad. Ah. Mi coxis. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Iji, Iji. ¿Qué le dio? No le dio. Ven acá, maldito. Hola, bombón. Hola, colechonchito. ¿Ya está Mimi? Mira nomás, mira, cómo se ve de bonito el skin. Se nota el poder. Me gustó que le lancé eso y fácilmente murió. Oh, cómo me encanta la oscuridad, la sombra. Es muy bonito. Ya en algún momento le pondremos más cuando tengamos un disipador de calor. Porque la compu sí llega a los 70. Ahorita no sé a cuánto esté, pero sí ha de llegar alto. Aquí no hay nada. Si hay alguien. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Jijijijija. Jijijijaja. Jijijij. Lamentablemente no juego a 60. Dar objeto. Acá se da el objeto. Amigo mío. A ver. Me llevo esto. Me llevo esto. Y me llevo esto. ¡Ah, acá está alguien! ¡Cucu! ¡Waah! 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 Jijijijaja. ¡Hala! ¡Hala, tío! Quiero probar al otro. La versión roja. ¿Esto está bien? Pero hay que probar al rojo. A mi poblano. Al que sí nació en Puebla. Se supone que es una evolución. No sé por qué. Un castellín intérprete que en busca de secretos de la isla. Ah, es el que nos encontramos en la isla. La perra. Vamos a editar. ¡Oh! Que tenemos en este en verde. Ah, le podemos... ¡Oh! Ya le desbloqueamos entonces su cara. Se ve bien. No voy a negarlo. Pero miren este en rojo. ¡Ah, su máquina! Aguanten. Ya vimos las skins de recompensas adicionales. A ver. Ok. Tenemos este. Pantallita de carga. Este en rojo. Que yo mil veces lo prefiero. Bueno... Me gusta el azul, pero este no está tan mal. ¿Eh? Ok. Azulito. Me gusta la mochilita. Esta. ¡Shush! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa caída? Está increíblemente rara. No la entiendo. Y tenemos este en azul. Azul con dorado. Se ve... Se ve en... Este en rojo. Pensé que ya lo tenía, pero no. Tenemos este. Un piquito. Este está muy, muy bonito. Esta skin está preciosísima. Ojalá lleguemos. Tenemos esta. Que tiene como efectos de que se toca. Está raro. Estos picos. Que se ven lindos. Se ven lindos. Este planeador es completamente maxi. Esa es maxi. Agredible de guerra de los autobots. Noble líder de los heroicos de los autobots. Pero este es un... Ah, mira. Es un Optimus Prime aquí madreado. Ok. Aquí vienen las skins chelonas. ¡Ajale, perro! ¡Oh! 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 A ver este. Este ya lo vimos. O sea, en rojo da miedo. Me lo veo. ¡Ay! Estamos... Es como Mortal Kombat. Casi, casi se vuelve. ¡Mira la luchadora! ¡Ah! Sin máscara se ve chida. Me gusta bastante. Y con máscara no quiere ganar nada. ¿Qué está? A ver este. ¡Ah! ¡Su papi! Papi, 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 papi. Está bien bonito. Está bien chulo. Me enamoré. A ver, este. ¿Cuándo termina el pase? El 25 de agosto, huevo. Sí, sí llegamos. Sí llegamos. 25 de agosto, anda. ¡Ah! Está muy épico en rojo. Pero es como jaguar todo esto, ¿no? El fondo incluso está de jaguar. Y acá es como... ¡Oh! ¡Uf! Me gusta. Me gusta los arcoiris. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Está bien precioso! Me gusta mucho. Me gusta mucho este. Este es muy chulo. Y papi, papi. Este güey. No se nota tanto. Pero así sí se nota. ¡Damn! Este está cuestionable. En efecto, está cuestionable. ¡Tan raro! Y creo que esta es la que más vale la pena. Sin pedos. Sin pedos. Esta es la versión que más vale la pena. Esta va a ser skin Trigger. Lo apuesto. Después tenemos estas doradas. ¡Shit! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a checar el... Ah, qué latiznado. Dame chance. Ajá. Todo está bien. ¿Se ve bien? Bien. Seguimos. Ok. Tenemos esta. ¡Uf! Dos mío. Dos mío. Está muy bonita la combinación de colores. Está muy, muy, muy bonita. Y este no te pases de lanza. Este sí está muy bonito. Ay, Jesús. De Napoleón. Este también está muy padre. Nah, este está Nash. Este es la de las skins últimas. Nah, nah. Están muy, 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 pero muy, que muy bonitas. Bueno, Overwatch, fue un gusto conocerte. Pero, sabrio, ya gastaste 80 pesos. 80 pesos que ya conseguí mi skin de Genji. Yo ya con eso me conforme. Pero bueno, vamos a buscar la versión roja. Y esta me gusta bastante. ¿Capa? Ah, sin capa. Ah. Me gusta sin capa, ¿eh? O sea, la siento que la capa le estorba. Este se ve bien raro, pero... Vamos a ir así. Con este. Mochila. ¿Tenemos recientes mochilas? Pues tenemos la de muerte. Vamos. Ah, su madre. No manches. Están muy épicas las skins. No quiero... Debelear. Porque... Ah, Jesús. De Napoleón. La roja está bien. Pero... El segundo nivel... De... Y el tercero, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Vamos a darle. Voltea un vehículo. Vamos a voltear un vehículo. A ver si lo conseguimos. Ok, tenemos la skin de pros. La skin tryhard. La skin tryhardiña. ¿Por qué? Porque cada vez que matamos... Me cantan mis... Anemonanas. Anemonene. Anemonene. Ok. Ojalá me encuentre una skin de esas. Me pregunto si alguien ya llegó. Me voy a subir solón. We got a mission. Listo. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Voltear un carro. Podemos ir acá. A ver si hay un carro por ahí. Y lo volteamos. Mira, hasta... No sé si se dan cuenta. Pero la iluminación de la mochila... Repercute en las piernas del personaje. That's... RTX. Es RTX, don't know. Alepe. Me encanta la... La... Abrida de patas, eh. Y el sonido. El sonido no te pases de verdad. Está muy épico. Si voy hacia adelante se prende más. Muy bien. ¿Cómo volteamos un auto? Tutorial de cómo voltear un auto... Y no fallar en el primer intento. Primero. Consiga un auto. Después de conseguir el auto... Acá hay algo más. Sue. Ay. Mira que también hay otro. Oh, genial. Nomás me dio 10. Qué tonto. Me hubiera comido estos primero. Y ahora sí. Muy bien. ¿Cómo volteamos un auto? Muy bien. Yo creo que con esa altura... Como la rochalia... Con eso lo logramos. Aguas. Vamos, por favor. No lo destruyas, banda. No lo destruyas. Por... A ver. Va. Va de nuez. Encontrarás. Oculto por la isla. Oculto por la isla. Oculto por la isla. Los artefactos que dejaron detrás de guía van. Está hablando Optimus Prime. Encontrarás todo lo que necesitas... Para estudiar las estrellas. Oculto por la isla. Optimus nos está hablando. Uy, qué bonito se ve la nieve. Oh, es demasiado blanco. Ah. Descubrieron un secreto oculto. Descubrieron un secreto oculto. Entre las estrellas. Ah, ah. Encontrarás todo lo que necesitas... Para estudiar las estrellas. Oculto por la isla. Ok. En la isla. Ah, el carro también se ensucia. Oh. ¡Siu! Eliminación ninja. Ah, me destruyó de nuevo. Me hizo daño. Sí, sí, sí. Ya. Ah. Ah. Mira, este es un carro. Mejor. Una trocona. Una trocona, pa. Ya, ya. Mucho autobot y todo. Pero algo chido. No. 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 Ah, me atacan. Accele el revuel. Curly. No, no. No me gusta. Hay alguien ahí cerca, eh. Oigan, me honro las chidas. Póngame al Joji como la última vez. Mmm, no. Andame un rock. Ahorita no tengo ganas de escuchar nada rock. Ah, podemos escuchar esto. Creo que eso no tiene copy. Mira, iluminación de ese letrero amarillo. Uh, uh, me enamoré. It was a gumball. Gumball. It was a gumball. Esa canción como me castró. Pero ahorita la estoy disfrutando. En su tiempo. Uh, como me molestaba bastante. Que creo que fue de la primera... Del primera temporada del capítulo 3. Donde nos dieron al Spidey. Ya estamos en Kiruseken Jutsu. Buena rola, eh. Buena rola, eh. O no. Alguien tuvo un árbol y se ve chido. ¿Cómo quedó el árbol? Oh, es un árbol... Que se puso así de por sí. Hmm. Muchas dudas. Por la... Muchas dudas. Uh, vean esa. Sí, llegamos. Sí, llegamos. ¡Suuu! Llegamos. Y nos dieron un pico nuevo. ¿Y tú qué siento? ¿Qué tienes con oponentes? ¿Con pistolas, rifles? ¿O rifles de francotirador? ¡Ah, yo tengo un nuevo! ¡Suuu! ¡Suuu! Vámonos. ¡Ah, su máquina! Iluminación sí lo que sí está bien, se vea. ¿A poco estaban los botes? Ah, mira. No sabía. Ah... Ya no hay más que hacer. ¡Para adelante! Mis valientes. Es decir que el skin en blanco me gusta bastante. Más que en azul. En azul se ve muy... ¿Verdad es la razón por la cual no lo vi bien? Fue por su gabardina. Para bien fuera... No, eso nada bien. En verde está raro. ¿Para qué te voy a mentir? Mmm... Dedos ligeros. De escopeta. Otra cosa. Lodonada. Ok... Tarra. Bueno, vamos a utilizarlo porque es nuevo, creo yo. Nunca había visto esa mejora. Y nos vamos. ¡Vamos! Vamos acá. Vamos aquí. Y listo. Hombre, todo un constructor. La vida moderna de roco. Vamos a tragarnos esto para llegar más rápido. Y de esto... Algo acá chido. Ah, mira. Ese sí me gustó. Ese sí me gustó. Primera sal. Daño. Daño y daño. ¿Y se supone que ahí hay... Un lugar para gastar mis monedas? No. Ya no tengo llaves. Ah, es que me acordé del anterior partido. ¡Córrele! Ah, mira. Ya me dieron el otro. No. ¿Por qué no? O sea, bueno. Aunque el sprint exaltado hubiera estado mejor, la verdad. No, ya se va. Ya se echó a perder. Este loot ya se echó a perder. Vamos. Hmm. Tocará aquí funar, gente. Lo que sí no tengo armas. Hmm. Como me encanta esta ciudad. Es muy bonito. Ahora puedo disfrutarla en su máximo. Esplendor. Mira. Una muchachona. Esas piernas me distrajeron. Dije, a ver. A ver esas piernas. Mira, mira. Aquí es iluminado. Y de repente... ¡Wow! ¡Asco! ¿Qué hay? Bueno, hay una buena escopeta, la verdad. No la recomendaría para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, pero... It is... What it is? It is... What it is? What it is? Es lo que tenemos. ¡Oh, no! ¡Viene la isla nueva! Aguas, aguas, aguas. Ahí viene la isla. ¡Boom! Es siempre la misma isla. Qué lata, ¿no? Yo pensé que iba... Bueno, si bien creo que va cambiando de posición... Esa isla... El hecho es que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, vamos a tragar esto Un dinosaurio Tenemos dinosaurio, señores Tenemos dinosaurio Acuérdense, ¿dónde está ese güey? Hmm Se fue volando A las patotas Aguas, aguas, mi dinosaurio No mates a mi dinosaurio ¿Qué te crees? No lo puedo curar No Mataste a mi dinosaurio Mereces morir Morir Ok Está bien esta escopeta Me gusta la escopeta porque me da mucho rango El problema es que hay que ser muy precisos para usarla bien Me lo busqué Ah, va muy rápido aquí Ok, tenemos esto Se supone que tenemos que utilizarlo en una cosa Ven con papá Aunque creo que está mejor la otra Pero no sé Esa grandiosa ¿Ya la habrán utilizado? Sí, ya la utilizaron Me llamo Espantan Usa lo menso Hay un cybertron Hay un cybertron Guay, guay Se me trabó Y todo bien Ay, chale Ya tengo que regresar Ajá A correr Ahí se va a acabar Oh no Ah, quieres jugar a las esconditillas Ah Ah Él la tenía dorada No tenía escopeta chida, la verdad Para competir contra el sando no la tenía Vamos a la sala Uh, ya lo tenemos Miausculos Flamingo Bonito Bonito Y este El pico Vamos a ver el pico Muy bien Cosas Vamos a comprar más cosas del pase Porque no Hemos comprado mucho Se viene la luchadora, señores Se viene la luchadora Ah De ellas el planeador Ok Muy grosso Anuncio Hola, don bicho Bienvenido Oh Plan morado Sí Vamos a ponernos Morado Esto me ¿Cómo estás, bicho? Bienvenido El planeador Vamos a probarlo En este color Me gusta más En azul ¿O qué te voy a mentir? ¿Cómo que apenas Nivel 64? Lo sé He perdido mucho tiempo Vamos a probar Este skin Y a ver Qué tal nos va Vamos a Cambiarnos de planeador Bien bro Vengo a juzgarte Gracias Supongo Tengo 2.900 barras 64 ya Mañana ya soy nivel 100 De puro mapa AFK A ver, pasan los mapas Se ocupan, se ocupan Porque los niveles Máximos están muy bonitos No he jugado ni he hecho ninguna misión Miércoles Ok El pico combina Con la skin Y tiene un destello rosita Lo cual agradezco Que no sea solo un destello Vaya te lo paso Va Ya el muchacho animó No eres David Martínez Deja de creerte Que estás en Cyberpunk Maldita sea Vámonos Vámonos Fuga, fuga, fuga Fuga, 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 fuga Se me acabó No llegué ¿Dónde caemos? Lo de infracotirador Lo vamos haciendo Más o menos ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos daño oponentes Con avispas en una partida? Ok Comprar armas En máquinas expendedoras Eso lo puede ¡10! ¡Ven! Eh Salto sobre diferentes Pimpollos Sin aterrizar Es un nivel completo este Hay que hacer este Ah Mira que diferencia De caída Bueno De estela O sea Siento que la versión Humilde De esta caída Se vea mejor Esta como que se ve Me A ver Primero o lo primero Esto Ah Esto Ah Esto Ah ¿Cómo haré esto? ¿Cómo lo haré Banda A ver Uno Dos Pero es que Es indiferente ¿Cómo haré este? ¿Cómo haré este? Desafío ¿Cómo haré este desafío? Se ve que está intenso Ah Ya tengo un arma Vamos a utilizar Este pico Para ir En Madrid Saloga Me gusta Esto Bastante Me gusta Una escopetita Ok Ok No hay nadie Aquí Aprovecharé Y Haré esto Haré magia De esto Y también Agarraré Esto Nos llenamos Un poquito De billita Suero Oral El problema Va a ser Hacer este desafío ¿Cómo lo haremos? Si está Muy complicado A ver ¿Qué tenemos? Triple amenaza Primero asalto ¿Cómo lo haremos? Hay que haber un lugar En específico Donde se podrá hacer Pero yo te juro Que lo busco Y lo busco Y no lo encuentro También necesito Avispas ¿Dónde hay avispas? Deme avispas Necesito avispas Bueno Al menos tenemos esta vida El spray de vida Recupera vida Doscientos Doscientos No ¿Dónde podré utilizar Los pimpollos? Pimpollos Saltarines Yo creo que acá Estamos regresando ¿No? Ok Yo creo que Este es este No hay otro No hay otro Me timaron Acá hay otro No Te juro Te juro que haber visto Uno Por aquí Bueno También podríamos Intentar hacer Este desafío Que lo veo un poquito Más difícil Pero no imposible Tiene que ser Pimpollos Pichis Pimpollos También Tiene que ser Intentos De hacer A ver Pimpollo Pimpollo Nope Nope Este Nope Nope ¿Dónde será? Saltan Diferentes Sin aterrizar Estamos locos La única forma En que lo podría hacer Es si tuviera La mejora De De Planeador Que ojalá me salga Pero de otra manera No lo veo No lo veo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver ¡Uha! Ah, me lleva Ahí andamos bien Muy bien Ahí andamos bien Es que corriendo, güey Corriendo solamente, pero Me falta el tercero ¿Dónde estará? Escúchate A ver Yo creo que es mejor este A no tener nada ¿Qué tanto me vas a... ¿Qué tanto más vas a darle al stream? Pues... Yo creo que una horita ¿Por qué ando haciendo misiones? Hasta que me acaben las misiones, prácticamente Tengo fe No, no te caigas Super A ver Lomo térmico Lomo térmico Lomo térmico es bastante chido Después tenemos Mucha munición mediana Armamento de avispa Esto es lo que necesito Me llevo a las avispas Y termino mi torno Quiero lanzarle a alguien Una avispa Y hacerle La avispa A ver Acá Más Sí Lo matamos Una vez más Eso Había escapado Así ¿No? 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 Tengo más avispa ¡Ah, no! No funcionó mi avispa Porque le lanzó al agua ¡Ah, atrás de mí! ¡Mamá! ¡Se mamá! En fin Vamos a ir por esta luchadora En un principio me emocionó Pero después recordé que te dan la versión luchadora hasta el final Que la verdad Es medio me La luchadora Porque Tienes que llegar a nivel 100 y solamente le ponen una mascarita Y ya Ya tienes un skin luchadora ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! Pero esta Esta es otra cosa Ahí sí, ahí sí juego Entonces, la verdad Vamos a ponernos esta Vamos a comprarnos esto Lucha libre Uh, estos picos sí están muy bots Estos me gustaron Y también este Este está muy bot también Pabitos Ricos, ricos, sabrositos Y tenemos para la versión última, ¿eh? Así que Vamos a darle Hoy se vienen las luchas ¿Qué es que? ¿Qué tan... Está fea la skin De base Bueno, aquí sí se ve muy bonito Y todo De RTEX Black Pero No sé, bro No sé No sé Tiene un tatuaje interesante Es así Como que tuviera alas Y son estas alas, ¿no? Además, tenemos el set completo, ¿no? El planeador me gusta más en azul Va a estar bien difícil hacer esa misión Y es que es un nivel completo Usa el guanterete de camuflaje Al conquistar un punto de captura Eso está fácil La pantalla de carga No tengo quejas Está muy bot Muy retro Me gusta la retro I like Turtles Tiene una bonita estela Estela oscura 1, 2, 3 X 1, 2, 3 X 1, 2, 3 X Listo, vámonos Un arma Las calcetas también se ven bien raras ¿Es un liguero? ¡Ojo! No, no es cierto Espérenme Siempre me gusta ver esta parte ¡Ojo! ¡Ojo! Listo Va a estar bien difícil esa misión Bueno, contratar un personaje Eso lo puedo hacer Voy a encontrar el personaje Hay uno por acá Pero... La cosa es que aparezca Ah, qué bonito se ve esta caída Así se tenía que ver la caída No la había visto Me siento afortunado de al fin poder verla bonito Porque ni siquiera en mi anterior Configuración de PC Se podía ver bonito eso 1, 2, 3 X 1, 2, 3 X Muy bien Tenemos esto Lo cual es importante Porque lo necesitamos para la misión Nivel 65 Muy bien Esto lo necesitamos Necesitamos un punto Pero es que también me gusta andar de trailhardiño 1, 2, 3 No, no Está muy bonito ese Ese much Sí me gustó bastante Podrá ser que aquí podamos hacerlo No Ajá Listo Animal salvaje Domesticado Un saurio Domesticado Muy bien Vamos bien Vamos a comer esto Vamos a comer esto Y listo Y listo Ah, no puedo salir de aquí Ah, veciedad Muy bien Ajá 80.000 de XP No, ya que estamos Lo agarramos Que sea para nuestra casita Uy Genial Avispas Lo que me recetó El doctor Ah Oh, shit Muere, perro Buenísimo Bienísimo Bien hecho Mi niño Chale Necesitamos más Avispas Bueno Tenemos más Vamos a buscar En el agua no me ven Soy invisible Aquí ve a alguien Veo una presa Están arriba Ah, están arriba Quémese Ah Curlo, curdo Jijiji Jajajaja Qué fácil Como tu mamá Jajajaja No, no, no Pobrecito Pobre compita Necesitamos vida Ahora haremos esta cosa Nos llenamos De lo que podamos De vida Ajá 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 El maldito Koroyaro. Necesito más vida. Tengo seis de vida. Y acá hay... Acá hay movimiento. Movimiento no tan bonito. Por favor dime que hay un botiquín aquí enorme. Al menos. Recuperar vida. Bastante bien. Correle, 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 correle. Tengo llaves, tengo llaves. Vamos a ver si hay un botiquín por acá. Tenga, intentaré. Es que puedo decir... Skin... No. No me gustó. Decir un pack de botiquín. Necesito esto, 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 esto. De toda la vida posible. Jesús, 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 Jesús. Mi pedo, tocó sacar la morada. Y esto. Si esto no puede contra nada. Vamos a ver. Oye, ¿me verán mis patas en doradito? Uh, avispas. Te digo, aquí está la clave. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó aquí? Me estafaron. Aquí es. Aquí es el punto. Es el punto. Hijo de su... Muy bien. Estamos cerca, estamos cerca. ¡Ey! ¡Muerde huevos! Me... Me están estafando. Me están estafando, banda. Me están robando peor que al PRI. De cerca. Ah, sí lo logré. Uf. ¿Ves? Me estafa este, güey. Ya, ¿para qué lo estoy siguiendo haciendo? Ya. Lo logramos. Algo chido, por favor. Es completado. Mira, la primera mejora de arma. Lol. A ver. Cosas. Hola, madre. Me espante. Ya no me faltan los de... Inflige daño a los avispas. Con uno más. Y ya. Y ya. ¡Sus avispas! ¡Ataquen! Hijo, yo también fui de esta temporada. No me puedes impresionar con eso. Vamos a ver qué tan rápido es la carga de esta escopeta. Pues sí es rápido, ¿eh? O sea... Lo que tarda esta... Sí es rápida, ¿eh? Muy bien. Morado, todo. Y a ver qué nos encontramos. 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 No se ve, la verdad. ¿Quieres jugar táctico, perro? Mira cómo se ve esto. Qué bonito. ¡Córrele! Yo sigo, yo sigo la lucha. Dice, dime si no puedes, si no puedes para traerte un paquetero del sopa. Ah, me estafaron. No, este no me gusta. Este es mi arma a distancia. Pero... Me ha salvado esta cosa, la verdad. Las avispas es... Qué chingakerito la venda. Entonces... Yo creo que estamos bien. Un paquetero del super. Un paquetero del super. ¿A qué te refieres, bicho? Se me cayó el net. Regresé. Hola. Fuck you, anuncio. ¿Por qué? Me, we. Me... ultra nueve. Del super. Está bien el사�ým... agua es doble bombo muy bien vamos muy bien ay no también estamos muy lejos oculta y y y y y y y y Voy a morir Por mis avispas El homo de las avispas Yo diría que me voy a convertir en el homo de las avispas ¡Uf! ¡Ajale! ¡Uy! ¡Que nache! ¡Que nache esta versión! ¡Que nache! ¡Hay que probarla! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Esta me gustó bastante! Son unas recompensas adicionales, ¿verdad? No nos falta este Completo misiones de la 7 y la 8 Nos darán a este doradito Este en dorado está muy guato Este sí Este sí me gustó ¿Este? Yo creo que dos partidas más y me voy ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Que bonita! Esta skin está muy bonita, me gustó bastante De las variantes es mi segunda favorita porque la... Mi favorita de esta es la que es tipo arcoiris Esa creo que está muy pasada la lanza ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Nananananananananananan! ¡Semanales! ¡Ya me faltan poquites! Comprar armas Comprar armas Encontrate un personaje Pues hay que comprar armas Pero se me olvida Armas en máquinas desprendedoras ¿Dónde hay una? Hay una... Por el de carreras creo yo Pues vamos a caer en carreras ¿Tengo dinero suficiente? Sí ¿Pueden comprar 10? ¡Es un montón! ¡Woohoo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Mira! Esta galleta es de la... De la chico anime ¿Alexa creo que se llamaba? ¿Olexa? No, Alexa es otra ¿Cómo se llamaba? No, sí se llamaba Alexa Listo, fuga con mi pájaro ¡Qué buen pájaro! ¡Máquina expendedora! ¡Siuuu! ¡Máquina expendedora! ¡Y tiene armas! ¡Siuuu! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ok... Compré... Cuatro ¡Se viene demasiado cum! ¡Bum! ¡Ugh! ¡Estoy llenísimo! ¡Y de la otra! Uno, dos, tres, cuatro... ¡Sí, güey! Me falta... Una más Mmm... Sí... ¿Por qué no? Y nos llevaremos... Una de esta mejorada... Una de esta mejorada... ¡Ven aquí, maldita Vasco! ¡Escoria! ¡Ay! ¡Estúpido, choco! ¡Jejeje! ¡Qué tonto! Oye... Esa skin creo que... Cualquier mochila que le pongas... Estela... ¡Nah, hombre! Va a quedar muy... Muy bonito... Y aparte sus papos están lindos... Son como crocs... Medio raros... Es porque según es alpinista, ¿no? Esta morra... La neta no le sé... Pero ya compré esto... Me voy a caer todo mi dinero... Casi, casi... Pero el desafío... Bien, gracias... A ver... Tene... Tene... ¡Ajá! Ya te vi... Pedazo de escoria... Rebelde... No tiene... No tiene... ¡Ajá! Ya te vi, perro... ¡No! ¡Me ganó! ¡No! ¡Ah! Bien hecho... Muy bien hecho... Bien jugado... Well played... Pero no, no... A ver... Vamos ahora sí... A comprarnos... A esta morrona... ¡Azu! Así con la mochila... Queda muy bien... ¡Ah! Ya viene muchacho... Guapo... Muchacho... Guapo... Vamos a ponernos este... Reclamar... Vamos a comprarnos... ¡Pavo! 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 La mochila... Está bien, no... La mochila... Se viene la aventura... ¡Aventura! Y ya... Con este... Capítulo... Llegamos al 70... Y en el siguiente capítulo... A lo más... A lo mucho nos va a quedar... Como dos capítulos... De Fortnite... De temporada... De... De skins... Bueno... Sigue Optimus... A lo mucho serán tres capítulos... Dedicados a... A los otros personajes... Pero... La intención es desbloquear a todo muchacho guapo... Esquisito es... Esquisito es... Esquisito es... Por si solo está bonita la skin... Ya esta es... Esquisito es... Esquisito... Pero ya... Fuga... A ver... Pura cosa inservible... vamos a comprarnos cosa inservible que no vale para nada ya necesitamos subir el nivel lucharán de dos o tres caídas así si vale la pena tener este esquema la primera versión dije no 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 me chance o se me traba un poquito se me traba un poquito creo que últimamente se me traba bastante pero ya qué bonita azú 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 los mariachos y si hay y si hay azú 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 que bueno que esta no la pusieron de skin de adicionales porque me va a dar una lata muy bien pues última vez misión gastar dónde está esto 3, 2, 1, 4 El planeador, pues Es el planeador de siempre Se ve todo cartoonesco Es decir que verlo tan cartoon Y así definido Que alegría Que alegría verlo así Vamos a gustar, vamos a gastar Vamos a gastar, llegamos, gastamos Y decimos buenas tardes It's a pizza It's pizza chan Esperen, esperen, esperen Oh Bueno, compraremos dos Por si las flas Por si una no sirve La otra ya A ver esto Podemos quedarnos esta Esta aquí Mejoramos Yo creo que con esto Estamos chidos Para combatir a quien se nos ponga enfrente Los escopetas No sé si es muy buena idea Acá hay alguien De corona Hay que robar A robar A robar A robar, a robar, a robar Ah, lo mató El dinosaurio Jijiji A robar A robar Ya tenemos a un dinosaurio Como nuestro amigo Muy bien Ahora solamente me falta Contratar personajes Que Antes Fortnite Te ponían los personajes Ahora ya tengo que buscarlos ¿Ya? Qué Hueva Aunque creo que aquí había uno Estoy seguro de que aquí había uno Ajá, el rino El rino debe estar ahí El lodo térmico De dos ligeros Lodo térmico Si llegamos a la jungla Tendremos una gran ventaja ¡Suuu! Ahí está Qué buena canción, ¿eh? Un poco se habla de esa canción ¿Dónde está? A ver ¿No? ¿No? No No ¿Qué es esa? Esa canción está chida, ¿eh? Quedaremos un ratito Para admirar la música ¡Ánimo! ¿Sí? Pinche party, güey Hay que ponernos aquí Baila No Que me quite la música Esta música Esta música, güey Es como de Antroquima Malón Bien guay, si can Llegas aquí con tus panas Pides unas Unas dos Semitas De Semitas Unas Clayudas Con De caviar, güey Me gustan los musiquitos Está muy chida Ojalá la pongan en Fortnite La neta La regalen Que la regalen O a lo mejor No la regalan en alguna temporada Que no estuve Que se venga el drop Estoy esperando el drop Maldita sea Suéltame el drop ¿Qué? Ojalá Está bueno Está bueno Me gusta Vámonos Fuga Ojo El villo Nivel 31 Ojo Con el villo Un poco de habla De mi villo ¿Qué puedo decir? Me gustó mucho esta skin Está linda Perfecta Cómoda Se ve tryhard I like it I like it so much Después haremos el conteo De las ranked De las mejores skins Del foñain Pero eso será más adelante Allá cayó alguien Yo te vi No me engañes Perro del mal Yo sé lo que vieron Esos ojitos tapatíos Y fue un polizón Un polizón Oye Le quitaron el daño Eso ¡Woohoo! ¡Ja! ¿Que ibas a hacérmela del lío? ¡No, hijo! ¡Ah! Me la hizo Bueno, saures No hubo wins No hubo GG's Pero hubo diversión Que es lo que a mí me interesaba Muchas gracias a las personas Que estuvieron viendo este stream Me alegra mucho Que el stream No tuvo ningún problema Con lo que fue El tema de la temperatura Voy a checar mi stream El tema del calor De mi microprocesador Necesito Forzosamente Ponerle ya Un disipador Para ponerle Este calor Mira De 77 con stream A 30 cuadros Está bastante bien No me quejo Muy, muy bien Pues bueno, saures Yo no me despido Siente decirles Que los dinosaurios Se extingan Pero Los saures Nunca Y menos porque los saurios Ya hay esta habilidad Y eso me da mucha paz En el canal Entonces Espero lo disfruten Después de que esto ¿Qué tendríamos? Mañana tenemos Diablo Diablo 2 Vamos a probarlo Por fin Bien Acá con 60 cuadros A la ventura Mañana te mando fotos De mi gasto de adulto independiente Va Me parece muy bien ¿Qué otra cosa? Tenemos eso El viernes Si todo sale bien Seguimos con Guano En One Piece O si no No hago stream Y el sábado El sábado Es sábado saurio Pero tengo pendiente El stream Del Kaiser No quiero que juguemos Un juego de De celular Así que pues Hay que obedecer Porque cayó la recompensa Y domingo Domingo Creo que descansaría Las siguientes semanas Tenemos chupi stream Y ya Espero lo disfruten Y ya saben que Los de no sabros Se extingan Pero ya Ya dije eso Adiós Nos queda muchísimo Gracias por estar viendo Este bonito stream Bye bye Gracias por ver el video